hola como esta mandita bienvenidos una vez más a mi canal yo soy manolo 34 y hoy estamos aquí con tania hola pues miren a tania la ubique por las redes sociales me metí a marketplace y obviamente pues busque lo más cerca a mi área ella se encuentra en el municipio de tezcoco entonces la idea de este vídeo el día de hoy es para compartirles el lavado de las vestiduras porque tania se dedica a la estética automotriz pero vamos a ver qué nos explica tania qué es lo que hace por favor que pues nosotros nos dedicamos a lo que es el interior de los carros es estético el lavado de vestiduras alfombra tapetes puertas tablero el cielo todo lo que es el interior del carro y en ocasiones también llegamos a grabar el exterior del carro pero pues ya es dependiendo de lo que nos pida y nosotros llevamos todo muy bien por ejemplo yo cuando la contacte ahí por el marketplace le pregunté que si podía ir a san vicente y me dijo que sí podía pero como yo ahorita voy para chico un cuac dije bueno pues me queda como entonces ustedes están dentro del estado de méxico y también desde la ciudad de méxico abarcamos y podemos ir bueno de hecho no tenemos como un límite hemos ido a Tlaxcala hasta las orillas casi de la salida de la carretera para Cuernavaca amarcamos muchos lugares de la ciudad y del estado oye tania y por ejemplo obviamente aumenta el costo si aumenta el costo dependiendo la distancia por decir lo que es Texcoco, San Vicente, Chiboncuac de aquel lado de Atenco pues no aumenta pero ya para la ciudad de méxico si tiene otro costo y hay que agendar me imagino si agendamos con un día de anticipación ok ahora ustedes hacen todo tipo de tratamiento para piel o sea de gente que tiene coches con piel de hecho lleva un tratamiento que nosotros usamos el producto que utilizamos es especialista en las telas también para los carros que llevan piel y en el caso de los carros que tienen este piel utilizamos un hidratador para que no se cuarte porque si es es muy potente el producto entonces si llega a deshidratarla por lo que por decir lo que son plásticos o en su caso pues la piel no pero si llega como a apacarla un poco entonces utilizamos hidratador y en el servicio les regalamos lo que es el hidratador de molduras para que tenga un acabado bonito ok muy bien pues bueno nos podrías dar tu número para que la bandita que nos ve en el vídeo el número es 56 14 18 0 3 71 ahí ustedes van a poder contactar a tania y tienen página para que te vean si se llama sala este lavado de salas y vestiduras solas también nos dedicamos a lo que son salas tapetes colchones este alfombras todo eso igual es a domicilio pues ya ustedes si quieren saber los costos obviamente todo varía depende qué es lo que necesiten hoy por ejemplo yo voy a requerir de un paquete básico de un paquete básico y consta que te incluyen las vestiduras tapetes alfombra tableros puertas y es aspirado y bueno pues ya estamos sigan viendo el vídeo hasta el final ya saben manita suscríbanse al canal y cualquier duda en los comentarios aquí abajo pueden preguntar les dejo toda la información de tania en la caja de información del vídeo y algo que que llegue mucho trabajo y otra cosita el pago para la bandita como ese puede ser en efectivo o puede ser por medio de transferencia porque hoy no pasé también al cajero y le dije oye puedo pagar con transferencia y me dijo tania que sí y bueno pues ya estamos les voy a mostrar cómo están las vestiduras del coche para que ustedes vean el cambio y pues ya está y sigan viendo el vídeo todo completito gracias y bueno pues vamos a mostrarles ahora sí cómo viene en qué condiciones está el peyotito este peyotito es una chulada la verdad es que bueno a mí me encanta el coche y vean por favor cómo vienen las vestiduras de este carro o sea están de verdad muy grositas y bueno el coche se está detallando obviamente para que quede bonito porque pues sí hay que darle su manita este sombrero lo vamos a sacar aquí pero quiero que ustedes vean cómo están las vestiduras en este momento para que veamos el cambio de cómo llega la unidad cómo es que va a quedar entonces pues para que ustedes lleguen el trabajo aquí de tania y obviamente pues ustedes también se den una idea de cómo es el trabajo aquí con ella mire por ejemplo viene con este los dueños del coche anteriormente tenían unos cachorritos entonces este pues subían a sus pequeños y todo y hay un como pelitos de los de los amigos de la familia entonces todo eso obviamente el trabajo de tania pues es que el carro bien y eso es lo que hacen aquí para que ustedes también si tienen mascotas o algo pues ya no lo suban no es cierto banda no para que sepan que lo pueden llevar este con tania y bueno les voy a mostrar del otro lado cómo está parte de este lado vean cómo están las vestiduras y bueno pues ahora sí que vamos a ver que tania haga su chamba y nosotros aquí estamos para compartirles cómo es el trabajo de aquí de ellos también me estaba comentando tania que tienen su cuenta de tiktok igual para que ustedes también los vayan a seguir ahí cómo estás en tiktok igual como lavado de salas y vestiduras sol sol ok de todas maneras lo voy a dejar igual ahí en la caja de comentarios para que ustedes vayan a seguirlos ahí a su cuenta de tiktok y vean sus trabajos no sabía yo que realizaban también para salas y todos los interiores de bueno colchones y eso pero igual si tú tienes un negocio no sé si es de restaurante también no si cualquiera de hecho le hemos trabajado al trabajamos al inasipe hace tiempo no no sé qué es el instituto instituto nacional de ciencias penales a ok en la ciudad de mexico les lavamos las butacas del auditorio que tienen dentro de las instalaciones ok si para que quiera un trabajo masivo pues ya directamente ahí también alfombras también alfombras y para si yo le hemos también lavado a lo que es este hay esta esta de carros que está en la nizal a la nizal le hemos grabado le hemos lavado este también lo que son las salitas de espera ajá vamos a estar para que la bandita que nos ve también sepan que no solamente es automotriz y bueno pues vamos a hacer una pausita en lo que preparan todo su equipo aquí para hacer la misión así que el primer paso obviamente es aspirar el vehículo porque también venía cochinón este coche no tiene tapetes también le vamos a comprar un juego de tapetes no trae tapetes pero obviamente tania otra comentó con el aspirado de la alfombra que también ya saben que siempre tenemos ahí también que comemos o que tuvimos a los niños esto ya saben que se ensucian aunque uno no quiera pues a veces se se ensucian trabajando y vamos a estar aquí de este lado para no molestar tanto a tania que estamos ahí haciendo tanta mosca pero es para mostrarles cómo es el procedimiento de el lavado de los interiores de este pello chico que si venía un poquito cómo lo ves si viene muy sucio este o no tanto si lo ves muy sucio este o no tanto bueno si ha recibido cosas peor de hecho ha habido carros de tanta mugre ajá y ha habido ocasiones en las que aplicamos el producto y ponemos la mano y se estira así así la mugre vamos a ver ahorita cómo es cómo le toca a este coche a ver si trae también así no me imagino que si trae pero bueno pues así así los coches que se tienen que usar no que son para eso para usarse y bueno pues ahora ya lo sabes lo vas a poder este trae con toda la confianza para que gane bien cuco el coche porque también el coche es como la persona no como nuestra persona nosotros también nos llevamos de asia rasura entonces en barbón sitio y todo pero si me baño todos los días me cuido mucho el cabello y todo lo que debe de llevar el tratamiento este pues obviamente está colgado el cielo ahí hay que también ver esa con las vestiduras a ver si le pueden dar una estiradita y bueno seguimos viendo aquí el proceso de lavado y ah y 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 ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está terminado ahora sí que ya el primer asiento que es el del piloto y vean que sí cambió bastante, banda neta que sí hasta se ve azulote, se ve que está chido. Y bueno, este es el primer asiento ya terminado. Para que vean que no hay imposibles, nada es imposible. El primero ya quedó, miren este también viene. Pero no, ninguno venía como ese, ese sí venía completito negro, ¿no? Sí. Parecía que era decoración. Sí. Pero ahí está negrito, digo azulito, ahora sí van, sigan viendo. Te tengo viendo ahí como... Sí, a mí también me gusta. Fíjate que yo sigo a una página que es extranjera, que se dedica al lavado de vestiduras y así. Pero suben que según una esponjita que le pasa. Ah, sí la he visto. Pero hay uno que es Jimmy, el de pongamos la prueba. Ah, sí, 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 sí. Él lo desmintió. ¿Y que no sirve esa esponja? No sirve. Sé que eso no es verdad, o sea, es como editado. Ah, ok, o sea, está truqueado, pues. Ajá, sí. Sí, porque a mí me sale contenido que hasta se escucha el... Ajá, sí, 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 sí. A ver si nos queda igual el video, banda, así que el... Como los de TikTok. A ver si sale igual. Y te quedas viéndolos, aunque no andas buscando, pero te sale y lo ves completito. Se ve como le sacuden con un cepillito, ¿no? Sí, 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 sí. Pero la verdad es que, o sea, hay muchas máquinas. Ajá. Pero no hay como le quites la mugre con la mano. Ah, sí, tú le vas más al... Ahora sí queda... Es que fíjate que he visto, bueno, hemos ido a remediar cosas, pero sí hay una máquina que es de vapor. Ajá. Y hemos ido a remediar colchones, que al momento, has de cuenta, el vapor seca, pero al momento que va bajando, acumula la mugre. En la parte de abajo. Ah, ok, ok. Como si le escurriera. Pues todo queda limpio, pero aquí se acumula la mugre, entonces pues no está. ¿Qué viene siendo hidrolavadora, no? ¿Cómo se llama esa? Esa es de vapor. Ah, de vapor. De vapor, pero hay una de inyección succión. Ah, ok, ok, ok. ¡Vamos! Y ahí se veía un poquito más azul Para que chequen cómo está quedando Y pues ustedes vieron al principio Para que vean que aquí no hay truqueado Ni que nada Son forros, los cambiaron Ahí está la chamba Y ahorita les vamos a hacer unas tomas también para TikTok A ver si nos queda Nos vamos a aventar la misión de que se escuche el Así que bueno banda Pues sigan viendo el video Aquí como se está rifando Tania Y ustedes también pues denle trabajo banda Todos los que estén aquí ahorita que estén viendo el video Digan no manches yo nunca llevo mi carro a lavar Pues ya saben que Tania es súper recomendable Aquí recomendamos al que quiere chambear banda Ya saben que nosotros colaboramos con la gente que quiere salir a trabajar Entonces pues ya lo tienen ahí Y además de que no cobra A mí no se me hace caro Recuerden que el trabajo es bien valioso Y hay que siempre pagar con gusto Para que el dinero también nos regrese banda Para que siempre estemos bendecidos Para que no te vayan a hablar Y lo menos te vi con Manolo O sea no Lleva su chamba y todo Ya saben que hay que Siempre hay que apoyar al emprendedor Así como nosotros también andamos en el tianguis Pues también cuando nos dicen Ya es lo menos No manches banda Pues hay que ir al centro Hay que caminarle Cargarle El calor Sí La gas El riesgo Todo lo que lleva a surtir Pero bueno Pues ahí está la recomendación de Tania El primer asiento del copiloto Que es el que nos dice que viene más contaminado Siempre obviamente porque es el que más Y es el primero que se lava Para que cuando el cliente se lo lleve Ya vaya seco Ya vaya seco Ahí está Tania rifando su machín banda Y bueno le cortamos Pero otra seguimos de abajo Miren aquí está todo el equipo Ya dándole machín Porque también la mamá de Tania Se rifa Y la gente hace un orgullo Super chido Presentarles a estas mujeres Tan trabajadoras La gente es que está super chido De verdad es que me quito Qué bueno que sin querer En el anuncio O sea yo andaba buscando Y además fuiste la primera Que contestó Tania O sea porque mandé como a tres Así oye cuántos Pero fuiste la primera Que contestó Sin saber que Este video iba a ser Una joya para todos ustedes También para todas ustedes Un mensaje chido Bandita No hay límites Ustedes están pensando Como siempre lo recomendamos En el canal O sea sabes que Así como recomendamos Ir al Tia Angis a vender Como les hemos dicho Pon tu negocio de comida O lo que tú quieras hacer Pero que le eches ganas Aquí se ve cuando alguien Dice sabes que Yo le voy a echar ganas Y pues ahí está Está bien chido Porque son puras mujeres Y nos demuestran Que a los hombres O sea hay muchos hombres Que están en casa pensando ¿Qué voy a hacer? Es que no hay trabajo Es que ya busqué Es que no me han llamado El trabajo ¿Sí o no? ¿Cuánta banda es que la piensan? No hay ganas O sea Así que banda Aquí está un ejemplo Que nos debe dar mucho orgullo A todos Como mi baby Que le mando un beso Que ella es muy trabajadora Siempre pone el ejemplo Que también anda guerrereando En todos lados No para Así Esas mujeres Son imparables Así que bueno banda Pues Ahí está Qué vergüenza Me da como hombre Que Nosotros a veces pensamos ¿Y qué? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ahí está banda Echándole Así se hace Echándole De 9 a 6 Todos los días Para que Se vea Así que He sido Para todo este equipo De ver Wow Sí Este es el momento Que yo paso Si saca todo Vean qué chido Está quedando Todo esto La diferencia De hecho Igual lo vendemos Ah ok Y también Para la gente Que quiera Ese lo vende Es por litro Se vende Por galón Por galón De 4 Y ese ¿Y ese qué vale? Tiene un precio De 350 pesos Y lo puedes ocupar Para lavar Para lavar el baño Para lavar Su roca blanca Para lavar La cocina Ah o sea Sirve para Multibusos ¿No? Pero también Despega todo Sí Y también Igual para las personas Que lleguen Que lleguen a tener Así como lotes De autos O que se dediquen A la compra Y venta De carros Les puedo trabajar Promociones Ah o sea Que sea constante Como que Sí Que sea constante ¿Sabes qué? Pues te voy a llevar No sé Dos o tres coches Por semana Ajá Ya serían como Clientes frecuentes ¿No? Así es Mira Ahí está Ahí está Chequen nada más Qué bonito quedó Estaba totalmente Contaminado Todo eso Sí Pues del uso Que tienen los coches Pero sí Cambió un buen Sí quedó muy bien Y lanzas promociones De repente O sea De hecho sí Para que estén Al pendiente Tus redes también Sí Miren por ejemplo Ahí en el poste Les voy a mostrar Cómo viene Todo eso que ven ahí Es unos dedos De alguna reparación Automotriz Y ahí quedaron La firma Del maestro Entonces Eso también Ahorita Les vamos a mostrar Cómo queda Y pues ahí está Súper chido Y si tú quieres Adquirir El producto Pues ya saben Con Tania También En el mismo número Que les dejamos Para que también Les haga llegar Y como nos dice Que no solamente Es para eso O sea Para cocina Para cochambre Planchas Todo lo que Pues todo lo que Es difícil De lavar ¿No? Es como El poderoso Y miren En la parte de atrás Les voy a mostrar Esto es grasa Mira Si te das cuenta Lo pinta café Ah sí Y lo arranca todo Oye ¿Han salido Coches con Animales? Porchones Con chinches Y ahí Ese producto También los Sí O sea No corres tu riesgo De decir No manches No pero sí O sea Sí les hago Como hincapié Que cuando Las alas O los colchones O incluso Los carros Lleguen A traer Chinches Así me Hagan saber Para yo poder Dejar el servicio Hasta el último De todos mis servicios Porque Si es de los primeros Pues me paran De trabajo Porque imagínate Que yo lleve La aspiradora Con chinches A otra casa Entonces llevo Un proceso De limpieza Entonces si ya Los dejo al último Pues ya Me llevo yo la máquina Y puedo desinfectarla Y ya no contagio A otras Ah ok Eso es importante Esa información Es muy importante Para que igual Seamos honestos ¿No? O sea ¿Sabes qué? Tengo un colchón Con Oye Pero o sea La cosa aquí O sea No sé Suena medio chistoso ¿No? Pero O sea Lavando con un colchón De chinches O sea Neta No le da pena O sea Dice Tú dale O por qué Lo hacen O sea Una vez Me tocó Ir con una clienta Que Bueno Llegamos al domicilio Y le empezamos a lavar El momento de aplicar El producto Salieron las chinches Así de la sala Y pues Entonces yo le hablé Y le dije Oiga Es que no me avisó Que tenía chinches E incluso Ese servicio Si es un poco más caro Porque nos paran el trabajo Entonces Este Le dije Pues usted no me dijo Que pues Tenía chinches En su sala Y volteó Muy molesta Y me dijo Pues para eso Te hablé Y para eso Te contraté Y yo No lo enzapé No Pues eso sí es descaro No hay que ser así Si no hay tanta gente Que de verdad Que Yo lo escucho muy seguido Eso en mi puesto Cuando me dicen Ah ya está más barato Ese lo vi en el centro Ese lo vi Sí O sea siempre Siempre tienen una respuesta Así feona Pero sí está No bueno Sí está cruel ¿No? No pero pues sí Hay que tener un poquito De De educación ahí ¿No? Más que nada Si no No lo sabía Hacerse ya de plano La que no lo sabía ¿No? Mejor Bueno Hay quien te dice Sí Hay quien te dice No le las conocía Y están Intestadas Pero ella requiere Fumigación ¿No? O sea ya como que es Sí De fumigación Bueno O sea tu producto Sí Se los hecha Pero Sí Pero pues no hay como Porque imagina Pues si ya Y de esa No nada más Están En el colchón En el colchón Pues deben estar En otros lados también Sí Bueno yo Yo si estuviera así Con demasiadas Pues la verdad Ya lo hubiera tirado Sí Mejor se reemplaza Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues bueno, ya lo saben, una recomendación más para el canal, aquí con nuestra amiga Tania. Y pues Tania, ahora sí que despídete de la bandita. Bye. Pues aquí está Tania dándole todavía ya en la recta final. Y bueno, un placer como siempre compartirles en cada video siempre todo, todo esto para que ustedes tengan información importante. Y sobre todo proveedores y personas confiables para que ustedes también tengan en la mano toda la información. Nos vemos en un nuevo video, banda, cuídense mucho. Chao, chao.